Ha seguido un pelín menos que en pelota, que tenía 31,650. Sí, pero ya te digo que es una gimnasta que la tenemos que tener ahí bastante fichada porque están trabajando bien en su primer año de senior y no es fácil el primer año de senior. Las gimnastas que han pasado por esa transición notan el cambio y es un cambio bastante... no es sustancial. Notas que tienes que esforzarte mucho más, ir mucho más rápido, meter muchos más elementos y dificultad. Y vemos ahora a Nika Zak, la representante de Eslovenia. Muy largo. ¡Gracias! 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 Pues una pena ese riesgo tan largo que ha tenido que pegar una carrera tremenda Y además del valor del propio riesgo, ese desplazamiento que también le va a proporcionar una gran penalización Estaba bastante metida en el ejercicio, lleva el título de la música esta destronada al rey, algo así Y es verdad que veías un poco los movimientos, estaba un poco más agresividad Le faltaba esta continuidad a lo largo del ejercicio, era un poquito intermitente